Jueves, 22 horas, la Cámara Lúcida. Historias, testimonios y personajes para mantener viva la memoria. La ciudad deportiva de Boca Juniors e Interama fueron dos de los monumentos simbólicos que se desbarrancaron como tantos sueños argentinos. Los rastros de esas presencias fantasmales son una clave para entender lo que no fue. La Multitud, de Martín Oesterger, La Cámara Lúcida, Nuestro Tiempo. El jueves a las 22 por Inca TV, el canal donde están tus historias.